¿Cómo van las campañas? Aquí en el estudio para platicar un poco acerca de cómo van las campañas a Laura Torres, la candidata de la coalición que encabeza el PRI a la presidencia municipal del municipio de Playas de Rosarito, del quinto municipio. Laura, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, David. Como siempre, es un placer estar aquí contigo. Buenos días a todos. El reto en este momento, con campañas tan cortas, ¿cuál ha sido? ¿Cómo han vivido las campañas, Laura? Y específicamente ahí en Playas de Rosarito. Bueno, ha sido un placer realmente convivir con la ciudadanía y escuchar el clamor de Rosarito, que ha de ser muy similar a los demás municipios. Realmente el ciudadano pide atención a los servicios básicos de la ciudad, al servicio de pavimentación, del alumbrado público, el agua, el drenaje, la seguridad pública. Rosarito es un tema de prioridad. Y entonces estamos trabajando sobre ello. Las propuestas que obviamente traemos y ya estamos firmando ante el INE, la mayoría de ellas, son precisamente temas muy puntuales que tienen que ver con seguridad y empleo. Hablando de seguridad, no es tal cual seguridad pública, pero hay en la región un problema de especial relevancia que muchos activistas sé que se han acercado a todos los candidatos a diputados, los candidatos a presidentes municipales y están hablando acerca del problema de trata. Y hay también un asunto importante que resolver en Playas de Rosarito, al igual que por ejemplo en Tijuana, Laura. Es correcto. Acabamos de ser partícipes del Congreso de Trata, donde cinco de los trece candidatos que somos alcaldes estuvimos ahí y firmamos un compromiso muy puntual con respecto de combatir la trata en Rosarito. Rosarito es un municipio muy noble, muy pequeño y de esa forma podemos trabajar de la mano con la sociedad civil organizada y es lo que vamos a estar haciendo en este tema tan sensible y tan terrible que realmente falta y afecta contra la dignidad humana de Playas de Rosarito. Se tiene que trabajar de la mano de la sociedad civil en estos temas, ¿no? Efectivamente. Muchos de los temas que traemos nosotros, yo creo mucho, David, en la participación ciudadana y muchos de los temas torales, como el tema de la trata, el tema de la seguridad pública, el tema de los delegados, van a ir las decisiones de la alcaldesa Laura Torres de la mano con la ciudadanía organizada de Playas de Rosarito. Te comento, por ejemplo, en el tema del director de seguridad pública, el perfil va a ser en consenso con sociedad civil organizada y eso ya está afirmado ante el INE. Ese sería un tema sin duda importante y digamos que es el lado de la moneda de los retos en cuanto a lo que hay que combatir. El otro lado de la moneda, Laura, si me lo permites, es que hay que seguir impulsando y una de las naturalezas de Rosarito es la turística, una de tantas, pero muy particularmente por algunas zonas que son famosísimas en todo el mundo. Pero ahí también viene un reto, porque ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿qué propuesta habría para Playas de Rosarito, por ejemplo, en materia de turismo? Sí, definitivamente. Rosarito, predominantemente su industria que maneja la economía es el turismo. Fíjate, David, que el 70% del empleo directo o indirecto de Rosarito es a través del turismo. Entonces, es una industria muy noble donde se paga un salario digno para los empleos y estamos trabajando fuertemente y de la mano con el sector organizado también de turismo, tanto los hoteleros como los restauranteros, los comerciantes, los artistas, los artesanos, los deportistas, toda la gama de producto turístico que ofrece Rosarito. Es una ciudad muy bondadosa en tanta diversidad que tenemos de producto turístico y estamos trabajando de la mano de tal forma que al ser electa van a asegurarse todos los que comprenden la industria turística de ir constantemente a donde se encuentre el volumen del turista, que es a Los Ángeles, a Las Vegas, en donde vamos a poder traer más volumen, más turistas para Playas de Rosarito muy consistentemente, hablando con los consulados respectivos de Los Ángeles y los condados conurbados para asegurar que Rosarito siempre cuente con una fuente amplia de turistas, por un lado. Y por otro lado, pues vamos a estar trabajando fuertemente en el tema de seguridad pública. Nadie quiere visitar un municipio inseguro y ahorita tenemos que ver realmente el tema de seguridad pública en Playas de Rosarito, que lamentablemente se ha descuidado en esta última administración y tenemos cifras estadísticas que nos están preocupando ya a todo Rosarito. Y esto pues va ligado, ¿no? Va ligado la imagen que se quedan los turistas, cómo lo vas a promover, cómo vas a hacer que regresen. Y de ahí justamente el asunto de la importancia de poner a la persona correcta para que se encargue de las estrategias. Pero en la perspectiva más global, más general, Laura, mucha gente en Rosarito te conoce. Tienes un fuerte arraigo, eso nadie te lo puede discutir. También has sido legisladora en beneficio de los rosaritenses, pero siempre hay alguien que no sabe quiénes son los que están en la contienda. Y cuando te encuentras con esas personas y te preguntan, oye, Laura Torres, ¿tú quién eres? ¿Qué les dices? ¿Cómo te presentas? Y sobre todo, ¿cómo decirles yo soy alguien que sí te va a responder? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. Muchas veces pienso yo que el abstencionismo en general tiene mucho que ver con que los políticos les proponen, 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 prometen, 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 no cumplen. Déjame comentarte que como empresaria y presidenta de los CCEs de Baja California y como diputada local, como mencionaste, pude cumplir el 100% de mis propuestas de campaña que fueron hechas ante notario público. Por lo tanto, en Rosarito he sido muy puntual con mis propuestas a la ciudadanía como candidata a la alcaldía. Yo soy madre de dos hijos, soy orgullosamente madre de Maya y Nicolás y también soy maestra, fui maestra de niños migrantes por varios años en Estados Unidos y entiendo el clamor de la docencia y también entiendo de los padres de familia la necesidad de que sus hijos se les respete y se les eduque correctamente en la escuela y por otro lado soy empresaria. Entonces creo yo que esas tres personalidades de Laura Torres son muy importantes destacar en el tema de la administración pública. Creo yo que ahorita como se está manejando la administración pública es también un tema de visión en el que por ejemplo en Rosarito el 53% de los ingresos se van a nómina y es por eso que el ciudadano ve que no hay patrullas, que los baches siguen en la calle, que las luces no sirven y es trabajo realmente de administrar bien una ciudad para asegurar que Rosarito tenga la tranquilidad que se merece y que los ciudadanos están buscando tener. Oye y todo un reto porque es un reclamo que creo se ha hecho cada vez más frecuente el asunto de la gruesa nómina, de los altos salarios, hablamos mucho de eso pero también el reto de la gestión porque hay que saber administrar pero pues también hay un sindicato, eso no lo podemos cambiar de un día para otro. ¿Qué vendría en particular con este tema? Porque también de repente los burócratas se asustan y dicen bueno pues qué quiere decir o qué va a pasar y por otro lado la ciudadanía, los que no somos burócratas va a haber un gobierno de austeridad, va a haber un gobierno que va a replantear esos números. ¿Qué podemos decir en este momento respecto a eso a los rosaritenses? Varias cosas, primero siempre hablamos de los burócratas que son ellos el meollo del asunto, no es así en Rosarito. En Rosarito 200 empleados vienen de la burocracia sin embargo 500 vienen de empleados de confianza muchos de ellos todavía no sabemos dónde están realmente entonces realmente es tener mucho cuidado de traer al empleado de confianza junto con el nuevo ayuntamiento y asegurar que realmente estemos cumpliendo David te comento, yo vengo del sector servicios, yo vengo del turismo y yo sé y los turisteros sabemos que si no tratas bien a tu cliente no regresa sin embargo muchas veces los gobiernos omiten capacitar bien a sus funcionarios y realmente capacitar no solamente en las normas y en las técnicas que deben de saber para poder hacer bien su trabajo sino también en la calidad del servicio al ciudadano y eso vamos a estar trabajando con el gobierno de Laura Torres fuertemente para que los ciudadanos se sientan en su casa la casa municipal y sientan que sus funcionarios realmente cumplen con su deber y lo hacen con todo respeto. Hablando de un asunto más cercano a la política de partidos porque también es importante ha habido fuerzas de otros institutos que no son el PRI, que de hecho son oposición y que también han dicho espérame, creo que las cosas no están como esperábamos ¿qué pasó en particular con el tema de Morena? ¿o qué fue lo que sucedió Laura en el caso de Rosarito que se diera este cambio? ¿qué fue lo que pasó? Bueno, gracias por la pregunta y un saludo a todos los rosaritenses primeramente Rosarito es una ciudad que se cueza aparte somos muy arraigados con la definición de ser rosaritenses y por ningún motivo nos gustaría tener gobernantes de otras ciudades como si aquí en Tijuana yo quisiera venir a gobernarles pues no funcionaría es lo mismo para Rosarito y por el lado de Morena les agradezco mucho a los hermanos rosaritenses de Morena que se han aliado con Laura Torres y han dicho muy contundentemente que más bien entienden ellos estudiaron los perfiles de los candidatos y han decidido por mi persona y les agradezco infinitamente porque saben, como bien dices eso que soy una mujer de arraigo de compromisos y honesta y trabajadora y para hacer eso en la política pues cuesta trabajo hacerlo, lograrlo y nuestros amigos de Morena pues han decidido por mi persona en el tema de las colonias colindantes del norte de la ciudad del este de la ciudad y del centro de la ciudad en donde Morena tiene más alta penetración y les agradezco mucho ese respaldo me siento muy fortalecida porque si bien es cierto soy priista pues también soy mujer y entiendo de temas de izquierda entiendo de temas de inclusión de una sociedad de un gobierno más bien que se compromete con su sociedad en todos los ámbitos y en todos los niveles Laura, pues muchísimas gracias un gusto haber platicado un mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan en este momento sí para todos los bajacalifornianos pero con especial énfasis para los rosaritenses claro que sí David primeramente muchísimas gracias de nuevo por estar aquí contigo y a toda tu audiencia un saludo invitándolos a votar este 5 de junio por Laura Torres en Playas de Rosarito muchas gracias muchísimas gracias Laura y bienvenida y muy buenos días muchas gracias gracias es Laura Torres la candidata de la coalición que encabeza el PRI a la presidencia municipal de Playas de Rosarito vamos a ver gracias